Oh, vaya gente se ha llevado Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo video de Rust Y estoy escuchando gente por fuera de casa Quería empezar así porque no sé que están haciendo No sé si están, escucho como golpes, como si talaran No sé que hacen, pero vamos a salir a comprobarlo, ¿vale? Hoy ya sabéis que, bueno, tengo algunas cositas Ayer estuve pillando algo de azufre Para poder, yo que sé, pues, intentar hoy Como mínimo, pues, hacer algún ray de ello Aunque no sea, pues, un ray de ello importante Pero bueno, lo que se pueda ¿Ves? Escucho gente talando, tío Y son varios Están haciendo una construcción Delante de mi casa Mianos Me están poniendo un cartel, macho Me están poniendo un cartel en directo Están dibujando, son dos tíos Seguro que es alguno de vosotros Eh, pillines, que tenéis la costumbre De ponerme siempre carteles delante de casa Lo que pasa es que no sé si es gente hostil O es O son amigables, ¿sabes? No sé si es buena gente Es que además los tengo a tiro, ¿vale? O sea, ahora mismo Desde aquí Podría darles ricamente Míralos Están ahí pintando los dos En cuanto abra las puertas de fuera Obviamente me van a escuchar Y van a venir Así que quiero saber Qué intenciones tienen Vamos a, vamos a verlo Ni me han visto Ni me han oído Ellos siguen ahí pintando A su aire Podría matarlos a los dos Pero voy a intentar hablar con ellos Porque no sé quiénes son Hola Hola Soy Mian, ¿qué tal? Me escucho doble ¿Qué tal, chicos? Ya me diréis si tenéis casa Porque así no No voy a la vuestra Vale, pues ¿Queréis llevarme? Y así la veo Para no ir Vamos de excursión, ¿no? Vale, pues venga A ver Lo veo en blanco, ¿eh? Lo veo sin pintar Vale, pues cuando queráis Ir para allí Y os pido tepe a alguno de vosotros ¿Vale? Y le echo un ojillo a la casa Bueno, chicos Pues no esperaba esto Pero, oye Así hacemos un poquito El vídeo diferente Me he encontrado Suscriptores muy majos Que estáis por aquí Así que un saludo a Cactus Y a José Creo que es el otro Eh, y voy para allí Y voy para allí Pues a ver La casa Simplemente porque Ya sabéis que como siempre Voy raideando Pues para no ir a una casa vuestra ¿No? Si sois buena gente Ya os he Así, oye Buen rollito Vale Un oso ¿Y ese oso? ¿Qué es amigo vuestro? Tranqui, tranqui Es la mascota Es la mascota Vosotros adistráis a osos Y a mí me comen ¿Cómo lo hacéis? Si no lo entiendo Vale Eh, ¿dónde estoy? Que hay otro oso, macho ¿Por qué hay tantos osos? ¿Tío? Mi compañero Un cabrón decía Yo quiero raidearle Yo soy buena people Qué mala gente No sé qué 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 Tenéis con raidearme Es que Ya, ya Vale, pues nada Me quedo Me quedo con la casa Y así Y así no paso Vale 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 ¿Vosotros tenéis materiales? ¿Queréis que hagamos algún raideo conjunto? Para el vídeo de hoy Así salís Vale Venga va Pero le dices a tu compañero Que no sea mala gente Y no me vengas a raidear ¿Eh? Vale chicos Pues bueno Con los dos suscriptores Que me he encontrado Oye Si ponemos un poquito de materiales Todos Pues seguramente Podemos ir a raidear Algo interesante Así que Hoy toca Día con suscriptores Ya que estéis por aquí Por el servidor Ha sido totalmente Así de Improvisado Porque no pensaba No sabía que iba a suceder esto Pero oye mira Vale Ellos tienen un vecino Que es este Que se ve que les toca Las narices todos los días Vale Pues resulta Que ya saben Donde está el loot Vale No sé como Así que vamos a acceder directamente A donde Supuestamente tienen el loot Esta gente ¿Vale? Que es entre esas dos ventanas de madera En teoría Y ahí Teoríicamente Tiene el armario Vale chicos Estábamos mirando la casa esta De los supuestos vecinos de ellos ¿Vale? Que eran problemáticos Pero Está abierto por aquí No sé Me da mala espina De que ya esté petada O No tengo ni idea Pero esto ya está Está como todo muy abierto Así que Pasando Y al lado de mi casa Sé que tengo Una casita Un vecino Así que echaremos Un vistazo Y a ver si A ver que vemos Vale Aquí tenemos otra casa chicos Dios Que oscuridad más oscura Macho No veo nada El permiso llega bastante lejos Ya sabéis que aquí se pueden poner armarios Dentro del rango de otros armarios Por lo que puede tener Un montón Y es en triángulos Pinta complicadilla Pero somos tres ¿Vale? Podemos bustearnos Podemos petar por abajo E ir subiendo plantas Bueno Pues vamos a intentar Hacer trampolín Para subir ¿Vale? Les he dicho a ver si ellos tienen alguna otra técnica Pues diferente a la mía ¿No? Porque oye Siempre va bien ver Otro tipo de trampolines Y a ver si conseguimos Pues acercarnos lo suficiente Para saltar En caso de que no se pueda saltar Pues Bueno Petaremos por aquí a base de misiles Eh Y a ver a donde llegamos Puede estar curioso Puede estar curioso Oye Vamos a ver Un trampolín Desde una perspectiva Como en tercera persona Bautura Uh Vamos a ver Bueno, pues de momento no pinta nada mal No pinta nada mal El trampolín del suscriptor Lo voy a llamar Vale, voy a subir a ver cuánto De cerca estamos Y si podemos subir, ya digo Si no, es que al igual nos emperramos en subir por el techo Y al igual lo tiene En la primera planta Entonces A ver, a ver Ah, por aquí no puedo subir Hombre, estamos un poquito lejos aún, eh Pero a ver si con lo que Continúen poniendo se puede llegar a hacer algo Vale, chicos Pues he ido a pillar algo de metal Que necesitamos para hacer algún cofre Y ganar un poquito de distancia a la casa No sé qué ha pasado Que uno de ellos ha comido una mina No sé cómo ha sido Pero vale A ver cómo A ver si podemos acercarnos Dios, los osos por lo visto Se han bugueado Absolutamente, eh Son inofensivos ahora mismo Son una fuente de grasa Estupenda Vale, siguen rompiendo No sé qué están haciendo Subo Venga Va a saltar el primero A ver si llega Uh, sí que ha llegado Madre mía GG Vale, pues si se llega Perfecto Vale, voy a probar a saltar A ver si llego Solo falta que yo No llegue Ok Vale, chicos Pues hemos podido saltar Estamos en el techo Eh, en la trampilla No podemos petar Porque estoy viendo Que ahí tiene puertas Aquí justo al núcleo ¿Vale? Así que si tuviera aquí Ya todo el loot Aquí arriba Sería increíble Con cuatro misiles Petamos aquí en el núcleo Y accedemos A ver qué tiene este tío Así que Eh, me voy yo a casita Voy a pillar cuatro misiles Y él se va a ir A que así te va a pillar Otros cuatro misiles Y le daremos un poquito de caña A ver si tenemos suerte En este reideo Pues le voy a dar cañita De la rica Ojo, eh Perfecto, tío ¿Qué tienes aquí? No tiene nada Está vacío el núcleo Vacío Vamos a darle La segunda planta Al núcleo Eh, le damos Al siguiente núcleo Ok, ¿cómo lo ves tú? Uh, vale, sí Vale Pues le damos Al siguiente núcleo A ver si Eh, vemos algo Lo malo es que no podremos subir Vale Ojo que las puertas se han roto, eh Vale, no veo armario, ¿no? No veo nada por allí Uy, ese me ha hecho pupita, eh ¿Dónde tiene este tío el loot? Vale Vale, aquí nada, eh Sigue sin haber nada aquí, tío ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, lo tiene todo vacío Lo va a tener todo en la primera planta realmente, eh Es lo que os digo Eh, muchas veces nos empeñamos en Entrar por el Por arriba Y Tiene el loot abajo A lo mejor en la primera planta Como en este caso Que seguramente lo va a tener en la primera Pero ahora ya Lo más Productivo Vale, vale Tranqui Lo más productivo ahora Sería seguir petando por el núcleo Por si acaso Porque ya que hemos llegado hasta aquí Estoy viendo Esta trampilla Que la puerta de abajo No tiene puerta, eh O sea, que al igual rompiendo la trampilla Simplemente accedemos ya, eh Pues puede que esta casa sea de un tío ¿Sabes? Que se ha hecho una casa bonita Pero ya está Todo muy abierto Eh, así que, no sé Tiene pinta así como de naked Pero bueno, oye ¿Qué más da, no? Importante es pasar el ratillo Míralo ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué provecho! Vale, voy yo a por los cohetes Vale, pues no ha saltado muy bien De hecho, creo que ni ha saltado Bueno, espero que esté el cuerpo Y no se haya perdido los misiles Ya sabéis que esto pasa a veces Que quieres saltar y no saltas No le das a saltar bien O cualquier cosa Son Cajes del oficio Bueno, pues le damos a la trampilla ¿Uno? ¿Cuánta vida le queda? ¡Uf! ¿Le damos a otra cosa o qué? O es que... Vale, 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 da igual Vale, vale, voy Vale, aquí están los cofres ¿Qué tiene? ¿Vacíos? Vacíos Qué bien O vale, hasta el centro Sí Vale, chicos Pues nada A petar en el núcleo Porque estos dos cofres Están completamente vacíos Al igual el tío está haciendo la casa Y pensaba ir subiendo plantas, ¿no? Ir construyendo Y le hemos pillado justo a medio construcción Ahí va Vale, tiene Tres Y Cuatro Armario y loot Oh, caño Eh, estaba el tío de... ¿Por qué se está conectando? Está el tío Está vacío, tío No Vale Vale Vale, mira lo que tiene No tiene nada, ¿eh? Es un naked Dime No tiene nada el tío Es un naked, macho Bueno, esto es lo que tiene Sí que tiene... Tiene que tener lo importante Carboni... Algún elijo puede ser ¿Veis que tiene metal? Tiene madera Tiene piedra Bueno Pues ya le hemos reideado El tío es un naked Además se ha despertado justo cuando estamos reideándole Y va desnudo Y no tiene casi nada Eh... A lo mejor tiene azufre o carbón Por ahí Porque casualmente es lo único que no tiene aquí Pero como digo Mucha... Mucha porquería tiene este tío aquí El tío está abriendo puertas, ¿eh? Dentro de casa Pero es que nos puede hacer remove en cualquier pared ¡Pam! 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 ¡Uh! ¡Vaya gente se ha llevado! Vale, hemos venido a otra casa Tenemos por aquí otra casita que tienen Eh... cerca, digamos, un vecino Eh... y Quieren echar un ojillo a esta casa Así que... me parece bien Creo que se puede petar, de hecho, aquí estamos bastante cerca Sí, yo creo que desde aquí incluso... Desde aquí yo creo que podríamos saltar, ¿eh? Madre mía la que se está liando por ahí, chaval ¡Uh! Los tiroteos Vale, desde aquí... Vale, estoy perdiendo rango, ¿eh? Desde aquí atrás Pierdo rango en altura, ¿eh? O sea que esta gente... Esta gente tiene el armario en alto O al menos tiene armarios abajo y arriba Sí Sí, aquí he perdido el rango, ¿eh? No se puede Vale Pues... Sí, yo creo que lo mejor sería ir petando, ¿no? Tal cual Bueno, pues ya los tenemos por aquí Y han traído algunos cohetes, que yo sepa Eh... lo hemos hecho así Simplemente les hemos comentado, pues eso, ¿no? Que ellos traían unos cohetes Y si acaso yo luego también traigo algunos Y así, pues, repartimos un poquito el gasto ¿Cuántos me ha dado? Ah, mira, cuatro Eh... no molesta, ¿eh? Tranqui Marca tú si quieres Tira uno Y ahí le damos ¡Hala! Abajo Madre mía, ¿eh? Vale, tiene ahí puerta Hemos ido a dar justo en la puerta, ¿eh? Vale, seguimos petando, chicos De momento no estamos encontrando nada Ahí va Ok Ahora sí que podemos subir Mira el Naked con el lanzacohetes Vale, ¿quién sube? Vale Tiene cama Aquí tiene núcleo y se puede subir Y... ¿Y por aquí arriba qué? Y aquí otra puerta, ¿eh? Estar aquí dentro el loot ¿Quieres decir? Tú primero Vale, loot Y... Vale, tiene caca aquí, ¿eh? Miradlo vosotros Esto de aquí está cerrado Y aquí tiene puerta Así que puede que tenga ahí el loot principal Ahí está Tiro yo los dos misiles Y él lleva los otros dos misiles Y... Ahí Mira, justo se me ha roto Madre mía Es una premonición esto Hay que tirar el techo ese No ha caído No ha caído Tenemos un techo aquí A 350 de vida Que lo hemos dejado ya con los misiles Así que si viendo que está el loot ahí ya Únicamente pues lo tiramos a picos Y... Y... Entre tres se hace Rapidísimo Pues esto ya cae Rapidísimo Ala Ok Vale, subo ¿Qué hay? ¡Están vacíos! Están vacíos, tío ¿Y los hornos? Nada, está todo vacío, eh Bueno, pues... No hay que traer GG Bueno Pues esta casa está completamente vacía, tío O sea Es todo porquería Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un día diferente Como ya sabéis Pues bueno La última vez que subí El primer vídeo con suscriptores Y ahora pues No pensaba que fuera así Pero bueno Me los he encontrado Y al final he decidido irme con ellos Hemos hecho algunos raídillos Que la verdad que no hemos tenido mucha suerte Sinceramente Pero bueno Ya sabéis cómo es esto de las casas, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que un pequeño like Si agradezco muchísimo Y si comentáis y compartáis también Un abrazo Y hasta pronto